Esta presentación y vamos a crear un gráfico de ingresos y gastos centrándose en el gráfico de gastos dentro de Kickbox Pro 2020, Kickbox Desktop 2020. Aquí estamos en nuestro archivo GetGreatGuitars, actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas seleccionando la vista desplegable y las ventanas abiertas la lista en la que vamos a centrarnos y el tipo de gasto del gráfico. Por lo tanto, sabemos que eso apoyará la documentación relacionada con una cuenta de resultados o un informe de pérdidas y ganancias. 028. Por lo tanto, vamos a empezar abriendo el informe de ganancias y pérdidas yendo a la caída de los informes arriba, seleccionando la empresa y financiera y que el beneficio y la pérdida del informe estándar, vamos a cambiar las fechas arriba de 1 en 1 a 0 a 2, digamos o 2 y 20.920 de enero a febrero de 2020. Ahora vamos a estar considerando nuestro gráfico cuando en ese en la hierba, tiendo a gustar entrar en el centro de informes. Por lo tanto, vamos a ir a los informes caídos al centro de informes. 058. Ahora estamos buscando la corrección en la que voy a estar. Estamos en la sección estándar, voy a maximizar la pantalla aquí. Estamos en la pestaña estándar, estamos en la pestaña de la empresa y financiera, y luego voy a desplazarme hacia abajo. Normalmente simplemente desplazaré hacia abajo los informes que son gráficos generalmente serán hacia la parte inferior. Por lo tanto, solo voy a desplazarme hacia abajo hasta que encuentre el gráfico que estamos viendo para desplazarse hacia abajo. Vemos aquí el gráfico de ingresos y gastos. 1 a 25. Ese es el que queremos. Ahora podríamos cambiar las fechas. Además, normalmente simplemente ejecutaré el informe y luego cambiaré las fechas dentro de él. Así que voy a hacer trampa, voy a ejecutar el informe, entonces no hay nada allí. Y yo voy o no, ¿qué pasa? Bueno, es una cosa de citas. Cualquier cosa que no haya algo mal, no te asustes. Primero revisa las fechas, ¿hay un problema de fecha? Sí, hay que seleccionar las fechas aquí. Y vamos a cambiar las fechas de 1 a 46 o 1.012.020.229 a 0, eso es de enero a febrero de 2020. Así que vamos a decir bien, ahí tenemos nuestro gráfico. Así que tenemos los datos arriba, tenemos el gráfico que es ya sea por cuenta, o por los clientes. Así que obtuvimos la cuenta, o por cliente o por clase, vamos a centrarnos en la cuenta o el cliente. También puede cambiar este gráfico para que sea un gráfico de ingresos seleccionando la posición de ingresos aquí o un gráfico de gastos. 2.15. Cuando seleccionas el lado de los ingresos de las cosas, estamos desglosando esto, que será específico relacionado con las cuentas que están arriba. Así que tenemos por cuenta o por cliente, hemos visto gráficos relacionados con los ingresos o las ventas en una presentación previa. Así que vamos a centrarnos aquí en el lado de los gastos de las cosas. Pero primero, vamos a volver al gasto de aquí. Así que estamos de vuelta en el lado de los gastos, estamos en el lado de los gastos primero por los gastos de las cuentas por cuenta. 2.40. Así que vemos nuestros gastos en la clave de aquí, que por supuesto están representados por el gráfico circular, queremos considerar asegurarnos de que sabemos dónde se vinculan los 20.613 en el informe de pérdidas y ganancias. Así que si vamos al informe de pérdidas y ganancias, podríamos decir, muy bien, aquí están los gastos. Y está el total de gastos, no sea tan, ¿por qué no?, porque también pierde el costo de los bienes vendidos. Así que solo recuerda, solo entiende que va a ser el 1.666 3.48+, y luego tomamos el 3.950, que va a ser el 20.006348. 3.15. Eso estará aquí. Así que tenemos el 20.006348. Así que obviamente puede generar básicamente este informe también a partir de una esencia de informe de pérdidas y ganancias. Así que vamos a hacer que muy rápido solo para ver lo que se vería si realmente exportamos este informe de pérdida de ganancias a nuestra hoja de cálculo de Excel. Una vez más, si vamos a Excel, y creamos un Excel, una nueva hoja de cálculo de Excel, lo pondremos en el libro existente. Así que vamos a poner eso en el libro de trabajo existente. Voy a decir navegar, está el libro de trabajo. Voy a hacer doble clic en eso y exportar a él. 3.49. Aquí lo tenemos, voy a hacer el mismo tipo de cosas que normalmente hacemos, voy a borrar la pestaña anterior, haga clic derecho en ella, eliminela, voy a tirar de este número hasta la derecha. Ahora voy a arrastrar todo el camino a la derecha. Y ahí lo tenemos, voy a renombrarlo, voy a llamarlo un gráfico de gastos, gráfico y gastos. Así que vamos a hacer un gráfico de gastos de esto solo para regenerarlo. 4.13. Así que puedes ver cómo se junta este número. Y como es posible que desea crear, podría darle un poco más de flexibilidad para hacer. Así que primero, voy a ir a la pestaña ver en la segunda pestaña, decir bien, y luego voy a deshacerme de los dolores divididos. Vamos a ir a la vista arriba para hacer así que estamos en el grupo de ventanas, voy a quitar las divisiones, quitar las divisiones. Luego voy a volver a la pestaña normal. Y voy a tomar lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos son los gastos. 4.38. Por lo tanto voy a eliminar todo. Voy a tomar toda la fila y simplemente ir por toda la fila. Ahora resaltando todo el camino dejar ir a la derecha haga clic derecho en esa área seleccionada hasta los gastos y eliminarlo, no necesitamos nada de eso. En realidad, voy a deshacer que necesitamos el costo de los bienes vendidos, deshacer, vamos a ir por todo el camino hasta el costo de los bienes vendidos. No necesita el final, luego eliminar y hacer clic con el botón derecho y eliminar. Así que ahora tenemos el costo de los bienes vendidos, no necesito el subtotal. 5.7. Así que voy a deshacerme de los totales de sub, voy a deshacerme del elemento de gastos aquí. Así que voy a borrarlos para que no necesitemos ninguno de esos. Y luego voy a recrear el total aquí abajo. Así que solo voy a eliminar todas estas cosas, haga clic con el botón derecho y eliminar. Así que aquí están todos nuestros gastos, incluyendo el costo de los bienes vendidos, voy a resaltar estas tres columnas. Sé que estoy haciendo esto rápido, pero solo un ejemplo aquí, y voy a eliminar este. Así que estos son solo nuestros gastos ahora. Así que si tuviéramos que resumir esto en la suma de todos los gastos, entonces llegamos a nuestro 20,006348. 547. Ahora podemos simplemente hacer un gráfico de esto, simplemente puedo resaltar esta información. Podemos ir a la pestaña insertar, vamos a ir al grupo de gráficos, vamos a hacer un gráfico circular. Podemos hacer el que conoces con un gráfico circular 3D. Y ahí lo tenemos, hay un gráfico circular 3D. Y obviamente, puedes... puedes ajustarlo desde ahí. Pero eso es básicamente como se podría establecer esta información de donde vienen los números y como se puede básicamente volver a crear. 614. Y luego puedes, puedes hacer mucho más formato dentro de Excel de tu gráfico circular en este formato. También podemos tomar de una manera similar a como lo hicimos antes del gráfico circular que creamos en Kickbox. Volver a nuestro gráfico, y luego podemos pegarlo en nuestra hoja de trabajo de Excel. Voy a bajar a la nueva hoja porque está debajo de la línea de puntos. Voy a subir arriba y decir, insertar, entonces voy a ir a la ilustración. Vamos a ir a la captura de pantalla y tomar un recorte de pantalla. Entonces voy a tomar un recorte de pantalla de este gráfico circular como ese. Allí tenemos eso y voy a poner la clave justo debajo de él. Irá a insertar, se llevará el recorte de pantalla y queremos entonces la clave. Tomar la clave. 7. Así que estas son dos maneras en las que básicamente puede formatear esta información. Obviamente, si lo tienes aquí arriba, puedes hacer un montón de otras cosas para básicamente hacer que la clave se vea diferente y cambiar los colores en el gráfico circular y todo ese tipo de cosas en ese formato. Así que solo un par de maneras en que puedes hacer eso. Así que ahora vamos a volver a kickbox, voy a guardar esto como PDF, y luego exportaremos la hoja de cálculo de Excel al PDF también. Así que vamos a guardarlo, tengo que usar la linda impresora PDF para hacer eso aquí. Voy a ir a la imprenta arriba, vamos a usar la linda impresora PDF, voy a luego decir que lo imprimiré. 7.34. Y luego vamos a conseguir nuestro cuadro de diálogo. Una vez más, dentro del cuadro de diálogo, lo pondrá en los estados financieros dentro de los estados financieros. Voy a llamar a esto el gráfico de gastos. Así que vamos a decir gráfico de gastos. Así que tenemos eso, se podría decir 2020 podría ser útil. Y diremos que, esa es una manera en que podemos guardarlo o ahora lo tenemos en nuestra hoja de trabajo de Excel y podemos guardar toda la información con un solo archivo PDF. Si así lo elegimos, podemos ir a la pestaña archivo arriba, podemos ir al elemento de impresión dentro de lo que la linda impresora PDF, queremos todo el libro de trabajo. Así que voy a seleccionar todo el libro de trabajo, no teníamos 12 páginas y nos desplazamos a través de ellas para ver si se ven bien, lo haremos. Y se ven excelentes hasta ahora. 8.21. Vamos a llegar al gráfico que va a ser al final aquí. Ahí están nuestros gráficos, se ven muy bien. Bien, ahora vamos a seguir adelante e imprimir esto en nuestra linda impresora PDF, imprimiendo esto a la linda impresora PDF. Y luego tenemos la ventana emergente aquí para decir dónde queremos ponerlo. Vamos a ponerlo sección 1 a 4, sobre escribir este archivo, guardarlo, vamos a decir que sí. Así que aquí está nuestra información, vamos a entrar en la sección 1 a 4, entonces podemos eliminar el archivo zip. Si vuelvo a este archivo que podemos adjuntar toda esta información a un documento a un correo electrónico o algo así. 9.1. O podemos comprimir esa información, haga clic derecho sobre ella y comprimir esa información bajando al enviarla a un archivo comprimido. O podemos enviar el archivo de Excel, o podemos enviar este archivo PDF que tiene toda la documentación relacionada con él. Esto es lo que parecería que tenemos el balance, tenemos el beneficio y la pérdida, tenemos el completo, tenemos el o el comparativo, tenemos el balance de resumen, tenemos la cuenta de resultados, tenemos la ganancia comparativa. Entonces tenemos el beneficio comparativo y la pérdida, entonces el análisis vertical, el beneficio y la pérdida, las ventas por cliente con el gráfico, y luego tenemos el beneficio y la pérdida. Ahora, deberíamos haber cambiado el nombre del informe aquí para hacer esto. 9.44. Así que ya sabes, ten paciencia con nosotros en eso. Pero ese es el detalle de los números y luego tenemos el gráfico aquí de nuevo. Podemos cambiar el encabezado no pasó mucho tiempo formateando este gráfico al gráfico de gastos. O podríamos saber simplemente tomar esta información directamente de kickbox y simplemente copiarla y pegarla en este formato. Así que ten cuidado con nosotros en estos últimos dos. En estos últimos dos aquí podríamos pasar mucho más tiempo formateando esos, pero solo hay un concepto de cómo se puede obtener todo básicamente en un archivo PDF si así lo elige para ese método.